¿Qué es la CGT? La CGT es un paro nacional que obvio tiene todas las motivaciones del mundo. ¿Qué pasó con un incremento salarial? Ni siquiera se dio ese incremento salarial para poder comprar lo mínimo en la canasta familiar. Pero si lo miramos con lo que está pasando ahora en la canasta familiar que se dio el dato hace muy poco de enero, pues estamos ya con dos puntos perdidos prácticamente del salario. Esa es una de las motivaciones. La otra motivación es la venta de Isagé. La otra motivación es la corrupción que pareciera que no existiera todo el mundo. Se tapa los ojos frente a la corrupción y sabemos, la vivimos, la soportamos y entonces tenemos que empezar como sociedad civil, como organizaciones sociales, como organizaciones sindicales a poner este tema en la mesa. Y hacer que se tomen políticas y medidas frente a los temas de corrupción. Si no hay corrupción, hay mejores vías. Hay muchas fuentes más de trabajo. Pero acá muchos de los recursos se van en la corrupción. Otra situación que nos lleva a este paro nacional también es, bueno, los incumplimientos que tenemos de este gobierno y de gobiernos anteriores. El año pasado hubo marchas, se realizaron marchas de varios sectores campesinos, se hicieron acuerdos con los transportadores, con el sector campesino y a la fecha de hoy no se cumple. Entonces, qué triste. Será que nos toca irnos a todos para La Habana o para dónde. Nos tenemos que ir para lograr el diálogo social. Por eso, lo que nuestros compañeros de Cintra Mineros están haciendo como un sindicato moderno, alternativo, es decir, dialoguemos. Busquemos resultados al diálogo y esos resultados no son nada más que la estabilidad para los trabajadores. La Confederación General del Trabajo CGT quiere invitarles a que nos acompañen al paro nacional en defensa más bien de nuestro salario, de nuestras reivindicaciones salariales, para que también se cumplan los acuerdos por la venta de ISAG. Creemos que debemos velar por lo que tenemos en nuestro país y una de las maneras de hacerlo es defendiéndolo nuestro, diciendo públicamente, todas y todos, esto es de todos, Colombia es de todos. Entonces, defendámoslo acompañando ese paro nacional que se realizará a mediados del mes de marzo. ¡Gracias!